Tenemos la responsabilidad de generar cursos de capacitación y educación continua. En ese sentido, pues nacen las segundas jornadas internacionales de diseño con el objetivo de actualizar y generar profesionales integrales y actualizar los conocimientos de nuestros alumnos. Los expositores que vendrán este año son de primera alineación, de primer orden y eso ha generado incluso ya en estos momentos un gran interés a nivel nacional, de manera que han ya reservado inscripciones, estudiantes, profesores de universidades de Cuenca, de Quito, de Guayaquil. Tenemos en varios campos, desde la comunicación, el branding, tenemos presupuesto y gestión del diseño, tenemos efectos visuales, animación, ilustración digital y diseño de portadas. Es decir, que estas jornadas no necesariamente están enfocadas para diseñadores, sino para todo lo que corresponde a profesionales de las industrias creativas y culturales, desde la comunicación, desde la producción, posproducción, tenemos a emprendedores, tenemos a diseñadores, comunicadores sociales, marqueteros, es decir, es abierta la convocatoria a todos los profesionales que estén dentro de este grupo de la industria creativa y cultural. Inicia el día 14 de noviembre y terminará el día 16. Las jornadas serán de 3 de la tarde a 10 de la noche, de manera que hay tiempo para las personas que incluso trabajan puedan tener su oportunidad que la mañana asistan a sus jornadas normales de trabajo y luego en la tarde de 3 a 10 puedan asistir al seminario. Las jornadas tienen un costo de 150 dólares para profesionales y a estudiantes y graduados de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo tienen un valor de una inversión de 100 dólares. Para grupos de a partir de 10 estudiantes se hacen descuentos especiales, ya sean desde el área académica, entonces estamos impulsando la participación de todas las universidades del Ecuador que pertenezcan a las industrias creativas y culturales.